¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya me mandó a otro lado, aquí estoy en el cuarto transmitiendo, pero seguimos en la lucha. Noelia, bendiciones. Carlos Burdián, bendiciones, mi hermano. Cecia Delgado, bendiciones. Buenas noches. Bueno, se acabó la transmisión. Pueden eliminar esa. Nidia, perdidita. ¿Dónde está mi Nidia? Bendiciones, saludos, bendiciones. Vamos a estar activados. Disculpenme, se me cerró definitivamente la transmisión, pero aquí estamos de regreso. Me tuve que reubicar, porque ya ves que hago, donde tengo mi bandera y el lugar donde transmito fue que se dañó, pero aquí estamos siempre. Ni un paso atrás, que iba a Nicaragua libre, compartan la transmisión. Vamos a seguir animando a nuestro pueblo, no importa de cualquier lado, de donde sea, en el cuarto, en el baño, en la sala, donde sea que podamos transmitir, vamos a seguir transmitiendo, vamos a hablar un rato sobre la situación de nuestro país. Saludos a todos los hermanos. Hoy día, 2 de noviembre, nos estamos de luto, estamos de luto, pero de una vez le decimos al régimen que hoy nosotros estamos llorando, pero que en algún momento ellos van a estar igual. Así es que viva Nicaragua libre. Seguimos adelante en la lucha. Continuemos de la misma manera. No vamos a desmayar. Así es de que vamos a esperar que se conecten algunos hermanos y posteriormente, Oscar, bendiciones, saludos. Voy a revisar algunos porque esta cuestión no está como... Estoy con la computadora, pues, porque yo transmito con mi teléfono, me siento más cómodo, más fácil, estoy checando. Pero bueno, no importa, ¿verdad? Porque en la computadora está como un poco más incómodo. Está bien, pero es más incómodo. Y yo lo hago con mi teléfono, súper, excelente. Así es que compartan la transmisión, hermanos, para que... Déjenme llamar a un amigo que iba a invitar, pero como se cortó, se apagó el teléfono, no lo pudimos conectar. Vamos a ver si lo podemos conectar ahorita. Así es que, gracias por estar conectados. ¡Gracias! 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 Saludos, saludos. Compartan la transmisión. estamos de nuevo al y estamos de nuevo regresamos lo nuevo también de lugar porque definitivamente se apagó el aparato sé que vamos a esperar que se conecten otros cuatro personas más y después compartan la transmisión no vamos a hacer tan larga la transmisión vamos a tratar de hacerla corta bueno digo yo pero gracias a todos los hermanos que se estén conectando que se están conectando alguien me puede invitar a alguien me puede invitar por favor a carlos los trans por favor me lo pueden invitar a alguien de todos los que están conectados me lo pueden invitar porque yo no lo tengo aquí en en este sistema lo tengo en mi teléfono ok creo que llegamos a 30 bendiciones saludos buenas noches hermano gracias por estarse conectando discúlpenme que se cerró la primera transmisión que estábamos bien ya íbamos contar conectados pero bueno me tuve que mover y luego este no pude hacerlo de allá porque me encanta ya porque ya como que siento que allí 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 en ese lugar donde yo hago mi transmisión como que siento que hay una algo bonito pues porque estamos viendo la bandera pero no importa ya sabemos que estamos siempre en la lucha por liberar nicaragua hoy es un día hoy ayer y todos estos días son muy especiales para nosotros estamos de luto por los hermanos que fueron asesinados por el régimen de los criminales y asesinos orteguistas que han seguido y siguen asesinando a nuestro pueblo de nicaragua le doy gracias a todos los hermanos que estamos en esta lucha es un orgullo estar en esta lucha definitivamente yo me siento orgulloso de estar en esta lucha y de derramar mis lágrimas también por los hermanos que murieron es muy importante que compartamos eso hermanos nicaragüenses porque definitivamente es allí donde demostramos el amor y el patriotismo es allí donde nos damos cuenta de que los que están en nicaragua los que murieron los que se encuentran secuestrados no sólo son nuestros patriotas paisanos sino que son nuestros hermanos se convirtieron en nuestros hermanos y que nos duele hoy estar llorando mientras el gobierno dictador y asesino el criminal de daniel ortega no le importa la vida de los nicaragüenses y allí podemos ver hermanos cómo se refleja la indiferencia bendiciones a nuestra hermana rosario bendiciones a todos a empera laranjerita carla burto bendiciones no pues hoy hoy estoy como un poco porque como se me se está trabajando con el teléfono y se me descargó y yo lo hago de mi teléfono porque me siento bien cómodo con mi teléfono estoy acostumbrado y lo puedo hacer de cualquier lado pero bueno eso no importa yo quiero saber si me están escuchando bien verdad porque me tuve que ni activar la computadora para trabajar un poco ahí para reactivarme entonces es allí donde todos los nicaragüenses todos en general sin identificar sin decir ideologías políticas ni partidos ni nada observen observemos al asesino del pueblo de nicaragua observémoslo nosotros fácilmente podemos ver que a él no le importa el pueblo no le importa los vulnerables no le importan todos nosotros nicaragüenses la vida de nosotros no vale nada para este asesino y nosotros hemos venido denunciando y seguimos denunciando y no vamos a parar de seguir levantando la voz y diciendo nuestros hermanos asesinados presente presente por todos no me sé los nombres y quise volver a traer la lista que me la van a mandar apenas pero necesito tener la lista de todos ellos tengo una parte no de todos hasta ahorita pero también no sólo la lista de asesinados a partir del 18 de abril del 2018 sino de hace 40 años cuánto hermanos nicaragüenses asesinado al régimen de la dictadura el criminal narcotraficante narcodictador de daniel ortega sé que le duele de una u otra manera sé que daniel ortega no le ha gustado y sabemos sabemos y quiero que entendamos hermanos nicaragüenses que daniel ortega no ha podido con nosotros gracias a las redes sociales porque por daniel ortega que no existieran las redes sociales eso fue lo que hizo daniel ortega en los 80 no existían los teléfonos y morían las personas morían los campesinos moría todo mundo y a él para él feliz de la vida en ese en ese punto es sabemos que nosotros cada día nos damos cuenta cómo es que trabaja y cómo es que ha trabajado el dictador y asesino daniel ortega de la misma manera no hay cambio daniel cuando la gente dijo hay que darle otra oportunidad lo que hizo fue una trampa al pueblo nicaragua y empezó a decir que era cristiano que era católica y si ustedes se acuerdan hasta se ponía a rezar el rosario con el cardenal miguel obando y bravo que en paz descanse y que no cabe la menor duda de que estamos investigando si posiblemente el cardenal obando fue asesinado por daniel ortega recordemos que últimamente en la última hominía que hizo el cardenal obando y bravo dijo habló de las víboras acuérdense bien de esa hominía ojalá que busquemos búsquenme ese vídeo por favor yo sé que también lo voy a buscar no es desde el 2018 que daniel ortega está asesinando los nicaragüenses ahora que nosotros estamos activados descubriendo los secretos y las mañas y los asesinatos de daniel ortega hemos venido descubriendo de que todos los hermanos del río coco los misquitos han sido asesinados selectivamente desde hace años y no crean que los asesinados daniel ortega por por pura por puro gusto una por quererles quitar la tierra que comenzó a quitarle la tierra a los canaleros a los hermanos de medardo a los campesinos porque son tierras muy muy ricas a como estábamos hablando ayer y también sabemos de que daniel ortega sabe que los campesinos tienen muchas cosas importantes en todas las zonas de la costa atlántica y el caribe sur y el caribe norte los campesinos son los que se mantienen la reserva moral de nicaragua y por eso es que daniel ortega los sigue asesinando en ese sentido lo que les quiero decir que no es de hoy recuerden que en la guerra de los campesinos contras que incluyendo me incluía a mí gracias a mi hermano emiliano me incluía a mí que estuve en la resistencia desde jovencito desde 14 años en ese tiempo nosotros hubieron muchos muertos muchos muchos muertos saben que hacía daniel ortega en la zona de en la zona norte de nicaragua los recogía en 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 con con palas mecánicas con tractores los recogía los echaba en los camiones los llevaba a medianoche les ponía unas unas mangueras de presión y medio operaba y los enterraba en fosas comunes se imaginan qué tipo de delincuente tenemos en nicaragua nosotros y es hoy en día y sigue asesinando a los nicaragüenses yo creo que me da pesar de que hoy creo que no voy a poder invitar en esta cosa no puedo invitar pero hay algunos que si pueden entrar a la transmisión y me mandan la la solicitud lo puedo hacer entonces definitivamente ha venido asesinando durante 40 años sigue asesinando sigue la represión siguen las actitudes maquiavélicas del asesino sigue la guardia orteguista secuestrando asediando a nuestros hermanos nicaragüenses siguen los asesinatos yo creo de que nosotros ya estamos quedando poco los que estamos hablando de este tipo de situación algunos están desmoralizando y sólo a como he venido hablando los que estamos realmente por amor y patriotismo en esta lucha somos los que vamos a seguir tenemos que continuar esta lucha hoy es un día que nos duele hoy ayer y siempre nos va a doler nuestros hermanos que han sido asesinado por las balas criminales de daniel ortega y definitivamente por eso es que tenemos que continuar en esta lucha se imaginan ustedes las madres que están calladas por amenazas se imaginan ustedes muchos secuestrados políticos que también están callados por amenazas se imaginan todos los nicaragüenses tanto de derecha o de izquierda que hoy siguen callados porque este maldito asesino los quiere seguir asesinando se imaginan los trabajadores del estado sandinista que están trabajando en en los en los en los lugares del estado que están con el pico cerrado por estar devengando un sueldo miserable se imaginan si toda esa gente reaccionara nosotros nicaragua le damos vuelta en menos de 72 horas y ese es el punto y la gente dice cómo no cuando se empezaron los tranques se empezaron y daniel ortega estaba en jaquemate gracias a los tranqueros gracias a esos hermanos de monimbó de masaya de carazo de quinotepe de de todos los departamentos municipios y barrios de nicaragua porque nosotros le decimos a los exiliados no regresen porque mantengan disciplina resistan porque nosotros sabemos que si ellos regresan los van a asesinar y los que han regresado y no han sido asesinado no crean que es porque daniel ortega no los quiere asesinar ya son opositores con la con la diferencia que ellos pueden ser utilizados para querer descontrolar nuestra lucha algo de que estamos esperando pueden haber sorpresa o puede haber y confiamos y confiamos que algunos tampoco no se van a vender a como les dije ayer hermanos nicaragüenses tenemos que madurar en esta lucha en esta situación en que no pongamos mente al que se entregue al que se rinda no le pongamos mente nunca lo fue nunca lo fue si alguien se vende nunca fue de los nuestros así es que nosotros no vamos a retroceder esas madres que hoy están recordando a sus hijos con mucho dolor con lágrimas y que es muy difícil de que puedan ser revividos por eso es que esta lucha no tiene que tener pie atrás ni un paso atrás como decimos porque porque daniel ortega no tiene ni la mínima posibilidad de poder rescatar lo que ya perdió y eso que lo sepa rotunda y claramente no hay forma he tratado hemos tratado de identificar de disuadir o de percibir una forma como daniel ortega pueda recibir o rescatar al pueblo nicaragua y no hay ninguna ventana ninguna posibilidad de que daniel ortega pueda rescatar lo que ya perdió podrá rescatar dinero podrá rescatar armas podrá rescatar a irán a rusia a venezuela a cuba pero no el corazón de todo y cada uno de los nicaragüenses que aunque algunos no hemos perdido seres seres queridos también consideramos y sentimos por amor y patriotismo que lo que están sufriendo las madres los padres los hijos que perdieron a sus familiares nosotros estamos también de luto es un luto grande que es muy importante que la comunidad internacional se dé cuenta que mientras tanto ellos le estén dando oxígeno al dictador nosotros el pueblo de nicaragua seguimos sufriendo y añorando a nuestros hermanos asesinados por eso es que exigimos justicia por eso es que gritamos y levantamos la voz que no queremos más dictadura en nuestro país ese es el punto que nos mantiene firme y aunque a veces pensamos que esta lucha no la vamos a ganar recordemos lo que estuvimos hablando ayer y hemos hablado todos los días no es una lucha fácil pero no imposible porque recordemos muy bien que el arma poderosa que nosotros tenemos nadie la podrá destruir que es nuestro padre eterno que siempre ha estado del lado nuestro nosotros sabemos perfectamente bien que el tiempo de dios es perfecto y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante entonces nosotros sigamos resistiendo no importa y ustedes pueden decir a veces nos sentimos impotentes muchos hermanos me llaman a diario todos los días cada mañana a las 5 a las 3 de la mañana me ponen mensaje les doy gracias por eso les doy gracias y algunos hermanos incluyendo jóvenes de los diferentes agrupaciones me llaman y me pisen donari que nos aconsejas le doy gracias a dios que me tomen en cuenta en ese punto porque yo lo que les aconsejo es que sigan resistiendo que no es momento de tirar la toalla que es el momento de unirnos y lograr a pensar y a conjugar reuniones importantes para que nosotros continuemos esta lucha es la única manera que nosotros podremos lograr mientras hayan guerrilleros que estamos dispuestos a liberar Nicaragua Nicaragua va a ser libre mientras los nicaragüenses estemos alimentando y fomentando el ánimo y la psicología de nuestros hermanos nosotros vamos a continuar en esta lucha hoy le damos un tributo a nuestros hermanos asesinados y le decimos a esas familias que perdieron a su familiar y a sus seres queridos que no es tan solo que nosotros los nicaragüenses estamos como unidos y que también lloramos por sus muertos y que también lloramos por nuestros hermanos que fueron asesinados injustamente solo por levantar la bandera solo por pensar diferente a la dictadura no le conviene que nosotros hoy en día seamos capaces de enfrentarlo a él política y de todos en todos los aspectos porque Daniel Ortega hoy sabe definitivamente que nosotros tenemos capacidad tanto ideológica y física y moralmente nosotros vamos a continuar esta lucha no hay que desmoralizarse hay que seguir adelante ni un paso atrás la victoria es nuestra mientras nosotros nos mantengamos firmes y dignos a como dice la canción no es Daniel Ortega el que va a poder con un mar de nicaragüenses que está dispuesto a derrotarlo así definitivamente hermanos con eso quiero decir de que nosotros vamos a continuar la lucha y que ojalá ojalá que nadie me baje porque si me han tratado de bajar la moral no lo voy a negar me han tratado de decir Donari esta lucha no la van a ganar y yo le digo en ningún momento nosotros nicaragüenses hemos dicho que vamos a liberar Nicaragua en un mes ni en un día ni en una semana nosotros sabemos que no hay lucha que sea tan rápida recordemos de que tenemos gente que se ha metido dentro de nosotros que se ha metido dentro medio de nosotros para darle paulatinamente a la lucha y eso nos ha dado falsas esperanzas pero más sin embargo mientras nosotros sigamos resistiendo desde nuestras trincheras y estemos dispuestos a fomentar la unidad el patriotismo y el amor por nuestros hermanos nosotros tenemos muchas esperanzas de liberar Nicaragua mientras levantemos la voz mientras denunciemos la violación a los derechos humanos nosotros vamos a lograr la victoria eso se los aseguro y Daniel Ortega también sabe perfectamente bien que de este golpe bajo que le hemos venido dando a Ortega con la separación que nos hemos dado de su régimen con aislarlos, con salir del país nosotros estamos demostrando que no queremos nada con Daniel Ortega Daniel Ortega ha hecho muchos intentos en hacer venir a los nicaragüenses que están en Costa Rica y que están en diferentes partes que regresen pero el pueblo ya demostró que no quieren nada con Ortega yo les aseguro que si nosotros liberamos a Nicaragua mañana pasado mañana todos los que están allá van a derribar las fronteras y vamos a regresar a nuestro país Daniel Ortega sabe perfectamente bien que lo más terrible y lo más temeroso que le puede pasar a él es que nosotros regresemos todos unidos a derrocarlo y eso es lo que se va a dar en cualquier momento habrán sorpresas que Daniel Ortega no las podrá detener habrán acciones que Daniel Ortega no las podrá detener podrá detener a un grupo armado podrá detener a un contingente del armado porque él está preparado y lo sabemos muy bien pero no nos puede detener con las acciones y estrategias que tomaremos cívicamente para derrocarlo hermanos nicaragüenses yo solo les pido que sigamos adelante no podemos tampoco seguir llorando no ya lloramos demasiado ya nos humillamos demasiado no nos dejemos humillar de estos malditos ya es tiempo de levantarse es tiempo de seguir activado es tiempo de decir no más dictadura no más tiranía no más esclavitud en nuestro país no más asesinatos ni asedio no más represión Nicaragua es de los nicaragüenses Nicaragua es de todos nosotros y por eso es que hoy estamos aquí luchando por Nicaragua y a veces hoy escribí algo que me salió del corazón y yo creo que algunos de ustedes lo han podido ver en las redes sociales en mi página y lo escribí porque en la mañana estaba pensando que estamos en días de difunto en los días de difunto pero saben que es lo que más duele que esos hermanos que hoy están muertos no deberían estar muertos no deberían ser asesinados eso es lo más que nos pone inimpotente pero al mismo tiempo recapacité y reaccioné no es momento de llorar es momento de seguir adelante no es momento es momento de levantar la frente de respirar profundo y decir vamos a estar más fuertes vamos a derrocar a Ortega con la ayuda de Dios nosotros lo vamos a lograr porque si nos ponemos achantados como decimos los nicaragüenses si nos ponemos desmoralizados no lo vamos a lograr pero sabemos que aunque nos duela nosotros nos da fuerza para seguir adelante porque yo les aseguro que si esto fuera personal ninguno de ustedes va a perdonar de que asesinen a un familiar de cada uno de ustedes o de nosotros entonces Daniel Ortega es el asesino lo sabemos perfectamente bien Rosario Murillo es asesino los Arnoldo Alemán y familia son asesinos quiero que estemos claros de eso porque no quiero que nos volvamos a equivocar nos equivocamos en los 90 nos vendieron nos utilizaron y no vamos a permitir seguirlos equivocando tenemos que ser sigilosos y cuidadosos en esta lucha tenemos que continuar pero diferente tenemos que luchar con objetivo nuestro objetivo es limpiar nuestro país nuestro objetivo es cambiar el sistema nuestra misión es derrocar a Ortega y todos sus cómplices en ese sentido hablando de cómplices tenemos Arnoldo Alemán que hizo pacto con Daniel Ortega y hoy está pagando el precio porque Daniel Ortega le está le está pidiendo favores le está pidiendo reclamando el favor que le hizo para que no fuera extraditado como un gran lavador de dinero en nuestro país hoy Fernanda Fernanda Alemán anda haciendo el trabajo que le está ordenando Daniel Ortega anda cumpliendo con un compromiso aún sabiendo de que no es bienvenida nuestra patria de nuevo no podemos permitir más envergüenzadas en nuestro país no podemos permitir más asesinos en nuestro país tenemos que erradicar desde la raíz toda esa maldad tenemos al montón de abogados que dicen que son liberales que son de C4L que son que están apoyando al pueblo azul y blanco no no nos dejemos engañar ellos son los mismos ellos son los mismos en la misma cúpula que hoy no odian a nosotros internamente aunque no lo demuestren con un ojo se reen y con el otro cierran a Daniel Ortega y dicen odiamos a estos golpistas yo les aseguro que todos esos diputados que están en la asamblea nacional hoy no odian aunque cuando nos miran a nosotros nos dicen que están con nosotros hay muchos que nos están han utilizado y hay muchos que si tuvieran ellos y llamaran a Nicaragua dieran todo el dinero que se han robado y lo pusieran en mano de todos los nicaragüenses para que salgamos de esta situación pero no lo van a hacer por eso es que ellos no quieren paro nacional indefinido por eso es que ellos no nos han apoyado no nos equivoquemos no nos perdamos la alianza y voy a hablar tal vez no de toda la alianza yo no sé realmente quien de todos ellos es el más corrupto pero sabemos que ellos están trabajando para dejar a Ortega en el poder la empresa privada la empresa privada se ha resistido y se apartó de nosotros no nos dejemos engañar la alianza no es nuestra la alianza no está con el pueblo de Nicaragua no señores se rehusaron se creen los mejores se creen los mejores en todos los aspectos se creen los millonarios y son millonarios y van a ser millonarios mientras apoyen a Ortega pero yo les aseguro que yo les haría un llamado a todos esos de la alianza cívica les haría un llamado si ustedes quieren ayudar a Nicaragua empiecen a desembuchar todo el dinero que se han robado junto con Ortega a la empresa privada que empiecen a ayudar si es que ellos quieren democracia en el país si es que ellos quieren que haya una salida a esta situación que empiecen a sacar los millones de dólares que le han robado al pueblo de Nicaragua y que se lo entreguen a los muchachos que quieren trabajar que quieren liberar Nicaragua necesitamos dinero claro que sí se necesita para esta lucha todo el mundo lo sabe que necesitamos dinero para esta lucha y que deseáramos ser millonarios para hacerlo somos pobres desgraciadamente tal vez de dinero pero no de inteligencia porque vamos a arrocar a Ortega cueste lo que cueste nosotros los nicaragüenses sabemos perfectamente bien que Daniel Ortega no va a poder con nosotros y que no solo yo en diferentes fronteras hay muchos nicaragüenses hermanos míos que andan luchando y andan hablando al pueblo igual que mi que mi persona así es hermanos nicaragüenses no podemos retroceder no es el momento vienen sorpresas para Daniel Ortega vienen sorpresas para la dictadura vienen sorpresas para todos esos que se quieren tapar y que creen que se van a escapar nadie ninguno de los que están ahí ahorita ni que que digan que son liberales demócratas toditos tenemos que como dicen ustedes hermanos todos ellos tienen que salir de donde están y para ellos el levantamiento que hizo lo que hicieron los nicaragüenses el 18 de abril para ellos fue un un golpe bajo ellos están enojados la alianza cívica están enojados con nosotros están enojados no nos quieren y se los digo el 100% 100% seguro que ellos no están contentos con nosotros están enojados se están haciendo los pendejos pero la realidad es la verdad no podemos tapar a nadie no podemos tapar a nadie he hablado con algunos diputados que dicen que fueron comandantes de la resistencia que anduvieron conmigo creen que somos pendejos a esta altura no lo somos y discúlpenme que hable así somos nicaragüenses y para que nos entendamos vamos a hablarlos así como hablábamos allá en la finca en el barrio en la comunidad no me afrento de haber compartido con los campesinos muchas veces muchas veces miles de veces nosotros nos conjugamos con el campesino por eso es que yo amo a los campesinos nosotros sabemos que el campesino ahí está esperando el momento nosotros sabemos que el pueblo de Nicaragua está solo a un solo toque solo a un tronar de dedos que nos activemos el pueblo está listo el pueblo está dispuesto el pueblo está solo a decir y vámonos que es lo que pasa de que nunca nos fijamos en realmente nunca visualizamos ese punto del pueblo el pueblo está dispuesto incluyendo sandinistas incluyendo hasta zapos no se han rajado ni quieren dar su brazo a torcer porque tienen miedo pero en el momento que haya una rebelión ellos y todos se van a unir al pueblo se los aseguro el ejército la policía se van a se van a ir y saben por qué esa gente no se va porque están amenazados por el asesino dictador de Daniel Ortega y su esposa y su mujer pues yo no sé si es casado yo no sé si son casados ellos pero como son de bandiditos no lo creo a como son de bandidos no lo creo que sean casados no sé yo nunca he visto una ceremonia pueden buscarme ustedes ahí en youtube la ceremonia del casamiento de la Rosario Murillo y de Daniel Ortega todo eso tenemos que revisarlo estos son unos grandes delincuentes definitivamente yo no encuentro otra manera como tratarlos de todos modos ya creo de que no sé qué pensarán pero definitivamente nosotros sabemos de que el pueblo está listo hay muchos trabajadores del estado hay muchos miembros del ejército de Ortega está largo la cámara dice así es Teresita no ha podido ni podrá estoy leyendo los comentarios ahí hoy estábamos en uno conversatorio muy importante gracias a Dios muy importante y por eso es que yo les digo hay mucha gente que está dispuesta a derrocar a Ortega salado ¿verdad? salado porque le voy a decir una cosa muchos dicen pues no van a poder pero saben cuál es el problema que psicológicamente nosotros lo estamos matando mucho a Ortega voy a tomar mi trago pero no es de vino es un juguito de manzana porque me siento un poco acalorado hermanos al otro día casi me hicieron llorar porque y soy valiente y les voy a decir por qué a veces cuando a uno le tocan lo que uno más ama a uno no le gusta le duele más cuando te lo dice alguien que tú aprecies mucho ¿verdad? porque hay muchas personas que te dicen no abandona eso que estás perdiendo tiempo que no sé qué y yo solo nada más le dije déjame que yo haga lo mío y tú haz lo tuyo si no quieres luchar no luches pero yo voy a seguir luchando porque saben cuál es lo más importante de esto es que cuando uno cuando uno tiene se pone metas yo creo que yo soy muy terco y se los voy a decir soy muy terco y yo creo que es difícil por eso es difícil de que a mí nadie me pueda comprar y no lo van a intentarlo no lo van a intentar es difícil no lo van a intentar ni me van a nadie me puede dañar mis sueños porque uno de los sueños más grandes que tengo ahorita es que Nicaragua sea libre ese es un sueño que le he pedido a mi Dios que me lo cumple saludo a nuestra hermana Miriam que por cierto hoy me estuvo estuvimos hablando un buen rato gracias por escuchar siempre la transmisión ese es uno de los sueños míos yo leía un libro yo leí un libro por cierto me ha gustado leer también me ha gustado aprender leía un libro cuando trabajé en una organización que se llama Queenstar una organización de negocio que después cambió nombre eso fue en el 2000 pertenecía a esa organización una organización de negocio y posteriormente cambió un nombre que se llama Angway algo así que se habla de negocio yo me interesó mucho porque ahí aprendí muchas cosas y se lo recomiendo ese libro el libro dice en su portada dice no dejes que nadie te robe tu sueño así así dice en la portada y lo pueden buscar no dejes que nadie te robe tu sueño y allí aprendes a que tus sueños no se los puedes contar a cualquiera que si nosotros hablamos de que vamos a liberar Nicaragua lo estamos hablando entre nosotros aunque no nos conozcamos porque sabemos que todos somos hermanos y que estamos luchando por derrocar a Ortega más sin embargo siempre hay gente negativa aunque sean piensen derrocar a Ortega son personas que no saben lo que quieren entonces no podemos platicarle a todo mundo luchemos desde lo interno de nuestro corazón para que nuestros sueños se haga realidad por eso es que yo se me hace muy fácil hablar y explicarle al pueblo de que nosotros tenemos que seguir firme y que nosotros nuestra lucha tiene un gran futuro tal vez no para nosotros pero para nuestras futuras generaciones entonces es muy importante que nosotros que nosotros sigamos nuestra meta y que si miramos una persona negativa observemosla y no le platiquemos lo que nosotros estamos haciendo tiene derecho a pensar como ignorante cualquiera pero nosotros sigamos siendo exitosos nosotros sigamos haciendo lo que estamos haciendo sigamos en nuestra lucha que nadie nos dañe ni nos quiebre el corazón por decirlo que nosotros estamos haciendo lo contrario nosotros vamos a seguir adelante en esta lucha con los que nos acompañen con los mejores guerreros con los mejores luchadores y nosotros vamos a derrocar a Ortega en cualquier momento y en el momento más oportuno tenemos muchas entradas y salidas tenemos muchos francos por donde nosotros Daniel Ortega no sabe ni por dónde le va a llegar así es que nuestra lucha nuestra lucha es justa estamos es justa pero también al mismo tiempo es importante ¿qué es lo importante que tiene esta lucha? que no queremos dictadura no queremos no queremos saber nada de dictadura eso es lo más importante que tiene esta lucha ya no queremos saber nada de dictadura ya no queremos saber nada de Ortega se lo hemos venido diciendo a este burro y no entiende no entiende que el pueblo ya lo rechaza que no sea necio Ortega y en mi sentido como un guerrillero en contra de él y como una persona inteligente porque me siento me considero ser un hombre inteligente para poder estar hablando con mi pueblo y le diría a Ortega y se lo he mandado a decir Ortega retírate puedes hacerlo no vale la pena has perdido algo valioso que lo tuviste en tus manos pero ya no lo tienes lo perdiste así es de que no vale la pena de que Ortega siga haciendo lo que está haciendo y se siga manchando las manos y sigue arruinando a los hermanos nicaragüenses y convirtiéndolos en asesinos no hay ni un paso atrás el pueblo no va a retroceder de todas maneras no hay no hay forma no hay ninguna salida ningún orificio que pueda Daniel Ortega poder rescatar lo que ya perdió no es fácil no es fácil y quiero decirles una cosa que para mí hoy ser orador y en algún momento fui orador en esa organización donde pude conquistar a un montón de gente y pude ganarme la precios de mucha gente en Estados Unidos mexicanos eran mexicanos habían de todo el mundo donde estuve hablando en Arizona frente a 3000 personas donde me temblaban los pies y no sabía si me había orinado y en ese tiempo me di cuenta que podía hablar con mi pueblo que podía hablar lo que sentía que se podía declamar mi sentimiento hoy todo lo que aprendí en ese tiempo y lo que aprendí en la guerra de los 80 lo estoy dando a mi pueblo porque es de mi pueblo no me pertenece y mientras yo pueda levantar la voz por mi pueblo lo voy a seguir haciendo una y mil veces hasta que derroquemos la dictadura tenemos que ser firme tenemos que trabajar por Nicaragua tenemos que luchar por Nicaragua no podemos dormirmos sin que esa pesadilla esté entre nosotros tenemos que despertarnos con Nicaragua libre algún día tenemos que liberar Nicaragua algún día y no importa el tiempo no importa la distancia no importa de dónde lo estemos haciendo vamos a seguir luchando y vamos a lograr nuestra meta y nuestros sueños se van a hacer realidad eso sí se nos aseguro todos hemos estado luchando todo nos duele el corazón saber que hoy día del punto ayer también y todos estos días nosotros lloramos por esos hermanos nosotros lloramos y hoy reclamamos justicia y mientras sigamos levantando la voz mientras sigamos vivos Daniel Ortega se mantendrá desesperado y estresado porque ya no hay forma como él pueda rescatar podrá rescatar armas podrá reprimir al pueblo podrá mandar a sus guarros a que asesinan nuestros hermanos podrá tener hermanos secuestrados ¿de qué te sirve Ortega? si ya perdiste el amor de los nicaragüenses ¿de qué te sirve? el tiempo ya terminó caducó a como decimos estás frito entonces de nada sirve aquí no la intervención americana aquí no es la OEA las Naciones Unidas quien derrotó a Ortega aquí Ortega se derrotó solo aquí el pueblo de Nicaragua lo derrotó con su actitud con su desobediencia con su irrespeto cuando un presidente pierde el respeto cuando un presidente deja de ser presidente y se deja mandar por su mujer y es la mujer la que está dando las órdenes ya no es presidente es nada más que un mandilón de quinta categoría que por eso ha dejado que el país se hunda cada día así es hermano quiero quiero a ver hermano Carlos vamos a ver si te puedo invitar no sé si te puede invitar estas cosas pero definitivamente hermano yo les aseguro yo les aseguro que mientras sigamos 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 resistiendo nosotros vamos a lograr a derrotar a Ortega vamos a lograrlo a hacer y hay veces nos desmoralizamos y si no preguntenle a Carlito Rostrán pregunten o preguntenle a cualquiera a veces pensamos oye está difícil no está difícil saben qué es lo que se nos hace difícil tener una sola idea tener un solo pensamiento tener un solo objetivo eso es lo que a nosotros se nos ha hecho difícil y no es para menos es difícil poder nosotros querer que toda la gente tenga la información en la cabeza de igual es difícil es un trabajo tenemos que trabajar informando al pueblo educando al pueblo pero no es imposible porque eso depende de nosotros en ese sentido cuando hemos hablado nada más lo que yo digo que en este momento lo más urgente hermanos nicaragüenses es unirnos para derrocar y después cada quien tiene derecho a a pelear el punto que le corresponde pero sin la dictadura después del resto somos pueblo el pasado es historia pero del pasado hemos aprendido y por eso es que hoy estamos en lucha en contra de Daniel Ortega por eso es que hoy estamos no solo en la lucha de Daniel Ortega estamos hablando al mundo que venía siendo atropellado por los países comunistas y socialistas esto es va a enrumbarlo si nosotros no nos aceleramos a la guerra mundial hermanos nicaragüenses que se está acercando los tiempos las escrituras se están cumpliendo se están cumpliendo se ha venido hablando de la guerra mundial y nosotros sabemos perfectamente que este es el inicio de la guerra mundial y nuestra comunidad nicaragüense puede ser la excepción que nosotros protejamos nuestra Nicaragua somos nosotros los que vamos a salvar cada quien a su pueblo tiene que salvar a su patria porque no hay otra manera aquí no es Naciones Unidas aquí no es la OEA ellos son un ganismo internacional que ayudan en este tipo de situaciones pero quien va a liberar en sí al pueblo nicaragua somos nosotros los nicaragüenses nadie lo va a hacer por nosotros y en ese contexto para poderles explicar más sería explicarles cuando a ti te le hacen algo en tu familia un familiar a un hijo y el padre o la madre está allí quien es el que defiende a su hijo son los padres que tienen que defender a su familia somos nosotros ahora nuestra patria nosotros somos los que tenemos que defenderla nadie más lo puede hacer y gracias a las ayudas internacionales le doy gracias a la OEA si hace algo por ello le doy gracias a los países amigos que nos están ayudando pero nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestra casa de cuidar nuestra comunidad de cuidar nuestro barrio de cuidar a nuestros vecinos somos nosotros mismos no importa si otros son asesinos en algún momento se darán cuenta la realidad de las cosas que Daniel Ortega va a negociar su salida en algún momento se va a ir se va a cansar sabemos perfectamente bien y sus tropas se van a desmoralizar también al ver que Daniel Ortega ya no es el mismo de antes al ver que Daniel Ortega no tiene las mismas posibilidades ni tampoco les promete nada en ese momento Daniel Ortega seguirá quedando solo pero cuando ellos estén con nosotros el trabajo de los nicaragüenses de los que estamos tratando de que Nicaragua sea libre y democrático el trabajo de nosotros es hacerles entender que nuestra lucha valía la pena y en ese tiempo los que hoy están con Daniel Ortega van a ser verdaderos democráticos porque nosotros nos vamos a convertir a ellos en que sean verdaderos democráticos exigiéndole y enseñándole cuáles son los resultados de vivir en un país en democracia no es por así no es porque se gane la lucha hoy y mañana ya se termina ese trabajo no se va a terminar hasta que nosotros eliminemos el sistema el trabajo es muy largo pero nosotros sabemos que estamos en el macho y que tenemos que jinetearlo nosotros los nicaragüenses como buenos hijos de la patria tenemos que luchar para que Nicaragua sea libre definitivamente aunque nos toquen 10, 20, 30, 40 años pero tenemos que trabajar para que en Nicaragua se explique cuál es el sentido de una verdadera democracia donde haya respeto para todos donde todos seamos felices en todo el sentido de la palabra nosotros no podemos ser felices si tenemos un problema en Nicaragua en ese sentido nosotros tenemos que realizar un trabajo de enseñanza y de información al pueblo a la comunidad a los sapos a los sandinistas a los orteguistas a todos ellos tenemos que trabajar por eso es que les digo este trabajo al ser cívico nos convierte en oradores para enseñarle a la comunidad para enseñarle a los que no saben de qué se trata la democracia hay muchos hermanos que aman la democracia y no se dan cuenta hay muchos hermanos que aman la azul y blanco y no se dan cuenta el significado y por qué estamos luchando el trabajo de nosotros es enseñarle informarle sin egoísmo no importa si son orteguistas ese es nuestro trabajo no importa si son sandinistas ese es nuestro trabajo tenemos que explicarles a ellos qué es lo que nosotros prometemos para que ellos se sientan satisfechos tenemos que darles un abrazo si nunca se los hemos dado tenemos que dejar la arrogancia y la prepotencia y pensar que nosotros debemos odiar a nadie si nosotros llegamos con el odio no podemos enseñar la verdadera democracia tenemos que terminar con eso y de esa manera Daniel Ortega no va a tener la posibilidad de dispararle más al pueblo de Nicaragua ni él ni sus asesinos no va a poder no va a haber una razón porque el pueblo está despertando y eso es lo más importante que tenemos en Nicaragua que el pueblo ya despertó y mientras los luchadores que seguimos firmes en que Nicaragua sea libre en ese momento nosotros vamos a ser los héroes de Nicaragua y miren lo que les estoy diciendo mientras hagamos gente firme que nos olvidemos del dinero que nos olvidemos del poder y que nuestro objetivo sea informar al pueblo de Nicaragua que es lo que queremos que es lo que prometemos prometamosle algo al pueblo que lo hagamos sentir sonreír volvamosle la sonrisa a los policías sonriamos con ellos trabajemos inteligentemente no seamos no actuemos igual que ellos para que nosotros notemos la diferencia entre la democracia el socialismo y el comunismo y el terrorismo que nos ha venido sembrando Ortega a nosotros nosotros tenemos que trabajar con inteligencia es muy sencillo trabajemos con inteligencia Daniel Ortega lo hizo nosotros lo vamos a hacer hoy nosotros tenemos que trabajar educando hasta ellos saludándolos no les tengamos miedo démosle la mano saludémoslos a veces ellos están estresados con la presión de Ortega nosotros hagamos lo diferente trabajemos diferente seamos astutos seamos veloces seamos rápidos seamos como el canguro seamos astutos seamos unos leones unos tigres en esta lucha no seamos no nos durmamos no seamos unos camaleones actuemos con actitudes seamos sigilosos porque nosotros sabemos perfectamente bien que si nosotros no utilizamos la inteligencia en esta guerra cívica no vamos a ganar no vamos a ganar porque ellos son tercos ellos están cerrados están cegados alguien tiene que explicarles de que esta situación no se trata de pelear ni de asesinar a nadie esta situación se trata de derrocar al comunismo de nuestro país para que en la guerra mundial que se acerca en el mundo no nos agarre desaprevenido ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los nicaragüenses le doy gracias a todos los hermanos que están hablando lo mismo que a mí le doy gracias a todos los hermanos que me llaman y me dicen Donari esto, eso me alimenta eso me ayuda a compartir los consejos que le he dado a muchos hermanos con mi experiencia le doy gracias hoy poder estar hablando en Nicaragua y puedo levantar la voz aquí en la China y en la Conchinchina y puedo decir de que Daniel Ortega ha venido engañando el país desde que nosotros nacimos antes que nosotros naciéramos a ellos no les conviene de que el pueblo se eduque a ellos no les conviene de que el pueblo se llene de información ellos tapan todo tipo de información por eso es que ellos han cerrado los medios de independiente han cerrado las noticias han censurado todo lo que es medio de comunicación por eso es que ellos cerraron el nuevo diario porque no son pendejos porque ellos quieren quieren tapar lo que ellos hacen tapar sus crímenes algo que no lo van a lograr mientras gracias a Dios existen las redes sociales para poder nosotros decirle al pueblo decirle a las Naciones Unidas que no es cierto lo que Daniel Ortega nos está vendiendo hoy en Nicaragua que no es cierto lo que él está diciendo y por eso es que Daniel Ortega hoy en día se siente derrotado porque sabe que ya no somos los mismos tontos de los 80 porque sabe que el pueblo y la tecnología gracias a Dios nos ha ayudado para que nosotros despertemos y ese mensaje puede ser distribuido a nivel mundial para que no le sirva solo a Nicaragua que le sirva a los países que han sido oprimidos como Cuba Bolivia El Salvador y todos los países suramericanos y del Medio Oriente que han sido oprimidos por estos asesinos dictadores que no les importa la vida de los seres humanos hermanos nicaragüenses mientras nosotros nos llenemos de información mientras nosotros leamos aunque sea cinco minutos mientras nosotros miremos las cosas importantes no perdamos el tiempo viendo medios oficialistas que nos van a confundir nuestra mentalidad miremos cosas importantes mi mi la misión de todos nosotros es llenar de información al país de cosas buenas no de cosas malas nosotros aquí no hablamos de armas no hablamos de asesinato hablamos de temor a Dios amor al prójimo que es lo más importante nosotros prometemos a los nicaragüenses y a las futuras generaciones que si Dios quiere Nicaragua sea libre Nicaragua va a ser un paraíso porque tiene todo el potencial pensémoslo de esa manera pongámoslo como un punto de referencia tenemos que compartir vivir sentir llorar reír pero también tenemos que luchar tenemos que compartir ideas tenemos que llenar ese vacío que Daniel Ortega no le da hay muchos zapos orteguistas que ellos están también dolidos que ellos no son escuchados que Daniel Ortega ni tan siquiera los conoce a esas personas hay que darles el mensaje lleguemos con un mensaje diferente cambiemos la historia empecemos a jugar las teclas del ajedrez juguemos las diferentes empecemos a tocar toquitos al suave como cuando estás enamorando una joven que no estás viendo cómo le entras hagamos eso hagamos cosas interesantes démosle la mano no le tengamos miedo a lo mejor él te tiene miedo a ti porque cree que lo va a matar demuéstrale que no demuéstrale que a lo mejor tú le vas a dar un abrazo seamos inteligentes en ese sentido también quiero recalcar que el perdón ni el olvido no lo podemos olvidar tampoco vamos a permitir unirnos con los criminales porque sabemos que hay personas identificadas que han asesinado hoy a nuestros hermanos no eso no lo vamos a hacer también hay que aclarar eso también porque ni perdón ni olvido hoy día de junto que estamos gracias a todos los hermanos que se están conectando y le doy gracias por su por su lado y todo eso pero yo creo yo creo de que nosotros tenemos que saber identificar entre el bien y el mal no nos podemos enredar con los maldosos ni con los maleantes tenemos que hay mucha gente que son absorbidas y son engañadas y que hoy se están dando cuenta que no hay plástico no hay gallina no hay 200 pesos no hay rotonda no hay nada no hay ni chicha ni limonada ni Ortega no está dando nada pero lo más importante de esta lucha en lo que se respecta a lo nuestro es que nosotros no prometemos nada no prometemos plástico no prometemos dinero pero sí prometemos una verdadera democracia y prometemos educar a nuestra ciudadanía para que todos superemos que es lo más importante porque ¿qué es lo que ha pasado? de que a Daniel Ortega no le conviene que ellos que ellos se superen no les conviene ayer tuvimos un un video live muy importante y eso nos está alimentando a que nosotros podemos ayudar cada uno de nosotros podemos ayudar nosotros a veces me dicen ustedes están en los Estados Unidos no, no están allá está bien les digo yo no hay problema no podés discutir con alguien que lo miren al que no le al que no le puede entrar la información por allí dásela por otro lado al que no entiende las palabras que nosotros decimos hay que darle actitud hay que demostrarle que nosotros si lo estamos haciendo demostremos que nosotros estamos ayudando al pueblo pero demostrémoslo porque hay personas que lo entienden de otra manera hay personas que también están un poco ruditas verdad que sean que yo los quiera mucho pero lo puedo decir así con amor siempre verdad entonces hay que hacérselo entender de diferente de diferente manera si yo le digo a ustedes que es un lapicero ustedes me entienden pero si hay alguien que no entiende lo que es un lapicero entonces se lo enseño y le digo bueno este es un crayón este entiendes bien que es esto entonces de esto te estoy hablando y si usted me entiende usted no va a necesitar de que yo le explique tanto pero hay personas allá en Nicaragua que Anil Ortega las ha tenido oprimido y cegada hay que decirle mira mira pendejo esta es la democracia mira mira que bonito aquí vas a tener trabajo vas a tener tranquilidad vas a poderte superar hay que enseñarlo y me disculpan esa mala palabra verdad pero pero ya se me fue sorry pero definitivamente lo que nos falta a nosotros es ser observativo hay que llenarse de información llenémonos de información nosotros nosotros tenemos que dar saben cuál es el ejemplo más bonito que le podemos dar a Nicaragua y lo que más me ha gustado de esta lucha que Daniel Ortega lo tenemos arrinconado ahorita sin un tiro y lo vamos a hacer yo siempre he tenido la fe y la convicción y la esperanza en Dios que nosotros vamos a derrocar a este asesino sin gastarme un tiro porque lo primero tenemos a Dios en nuestro corazón y después de eso tenemos amor por la patria eso nos hace a nosotros de que a Daniel Ortega no hay una forma como él nos pueda disparar porque no le estamos haciendo nada a él le duele las palabras que yo estoy diciendo los misilazos que le estoy tirando los tiros de 9 milímetros que le estamos tirando nosotros en los videos online las verdades que le decimos para Daniel Ortega que nosotros estemos hoy hablando aquí hoy hoy que estemos hablando aquí a nuestro pueblo para él es un daño terrible y para sus seguidores nosotros nos estamos cargando de información se está cargando de armas no sé a quién irá a matar a la gente indefensa pero sabemos que cada día estamos buscando cómo jugar piernas para que no los maten y seguirle disparando de donde él ni los puede ver ni los puede tocar esa es una guerra cívica que Daniel Ortega va a ser difícil que la pueda ganar por eso es que se le ha hecho tan lejos con la diferencia entre los nicaragüenses y los venezolanos es que nosotros estamos presentes todos los días y Venezuela no está esperando que Estados Unidos libere Nicaragua nosotros no estamos que esperando que Nicaragua que Estados Unidos libere Nicaragua nosotros lo vamos a lograr nosotros lo seguimos haciendo desde nuestra cinchera saludos a Milton saludos a todos mis hermanos que no he podido saludar quiero que sepan que hoy en memoria de nuestros hermanos asesinados hoy en memoria de nuestros hermanos secuestrados hoy en memoria de nuestros hermanos desaparecidos y asesinados le decimos a Nicaragua no están solos seguimos luchando seguimos en la lucha continuaremos hasta derrocar a Ortega ni un paso atrás no elección adelantada no es eso nuestro objetivo nuestro objetivo es derrocar nosotros no nos venimos ni tan siquiera estamos apoyando a nuestros hermanos que están luchando para irnos a sentar con el asesino allá y que nos miren allá como miré a muchas personas que no quiero tocar ese tema no no señores o pan o pan o vino o vino o somos blancos o somos negros pero nada ni el pastel o somos azul y blanco o ganamos esta lucha o la la democracia es la que va a reinar e imperar en nuestro país o nada o nada aquí si nosotros nos mantenemos aunque no tenemos armas pero si nos mantenemos siempre unidos hablando y trabajando con el pueblo sobre la democracia es que la gente hay que explicarle hay que explicarle hermano mirá esta es la democracia quiero que te sientas bien con nosotros pruébalo nada ganas con con intentarlo inténtalo hazte hay que decirle a los sapos por un día o por una semana hacete azul y blanco y prueba que bonito que es hasta la música hasta la gente todos somos guapos incluyéndome a mí me estoy dando valor pero es cierto todos tenemos nuestro carisma nuestra nuestra manera de ser nosotros sabemos de que estamos dolidos y estamos heridos y no es fácil perdonar no es fácil tampoco no les digo que perdonemos a esos asesinos que han asesinado a nuestros hermanos jamás no ellos tienen que pagar ellos tienen que pagar por eso yo al otro día les estaba diciendo si alguien se vendió si alguien hizo negocio no se preocupen que no les que no les que no gasten energía en eso sigamos adelante que los que los que cometen errores y que bueno que lo lo rectifiquen antes yo nunca he deseado de que un hermano se venda ni se raje no nunca jamás yo siempre le pido a Dios porque todos sigamos en la lucha y que nadie se raje y que nosotros los nicaragüenses nos convirtamos en oradores en ayudar en informar a la comunidad informar al barrio que no sea solo Donari ni solo Milton ni solo Calero ni solo Vanessa ni solo los que están hablando en los videos live ni solo Carlos ni nadie no que todos estemos involucrados porque todos tenemos la capacidad todos todos nos vamos a sentir en un momento que somos líderes y todos tenemos la capacidad de hacerlo así es hermanos nicaragüenses definitivamente le digo a todas las madres y los padres y los hijos que han perdido a sus familiares mis condolencias y me pongo de su lado hoy me puse a orar y le digo Dios mío ayúdanos a liberar Nicaragua ayúdame a poderle informar a mi pueblo de este tipo de situaciones ayúdame dame palabras para poderle hacer entender para hacerle entender a la humanidad y a los que no entienden razones que están en error y que nosotros podemos liberar Nicaragua y les voy a decir una cosa hay cosas tan bonitas tan bonitas que tenemos aunque estemos solitos aunque estemos solitos lo más lindo es orar cuando tú le pedes sabiduría a Dios Dios te la da Dios te da todo lo que tú quieras y si nosotros le pedimos libertad Dios nos va a ayudar a liberar Nicaragua pero tenemos que aprender tenemos que ser obedientes tenemos que ser disciplinados tenemos que ser objetivos tenemos que ayudar a nuestros hermanos dejar el egoísmo la arrogancia tratar de ayudar ayúdale al que no entiende ayúdale a que dé el paso como cuando le damos el primer paso y jalamos de la manito a un niño cuando empieza a caminar hay mucha gente que necesita apoyo y que no está bien orientada Daniel Ortega tiene tenía a Nicaragua la tenía secuestrado lo sigue teniendo con la diferencia que ahora se destapó la olla y ya todos estamos eh despertamos y casi todos porque yo creo que hasta los sapos los orteguitas los guardias también ya despertaron lo que pasa de que están amenazados que conste que están amenazados así es que mi 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 opinión y mi mi llamado a esos que están amenazados que dejen el miedo los monimboseños lo demostraron que hay que dejar el miedo y se lo demostraron a Ortega los leoneses los caraseños los ginotegan los ginotepinos los los estilianos los matagalpinos los hermanos campesinos de todo el sur y el norte de Nicaragua los misquitos siguen en resistencia ellos no se no se rajan porque definitivamente también han sido olvidados han sido olvidados entonces hermano yo creo de que para finalizar yo creo que le estoy quitando mucho tiempo y bueno que también me inspiro verdad me inspiro siempre cuando hablas te salen más palabras no tengo asesores nada cuando tú hablas y nadie te lo y no lo escribes ni lo dices nada es porque lo que hablas te sale del corazón es porque ya lo viviste también no podemos engañar al pueblo no engañemos al pueblo no confundamos al pueblo en esta lucha y se lo digo a muchos hermanos y lo digo hermanos que andan hablando de elecciones adelantadas por favor no lo hagan no sean tontos porque ustedes saben que están cometiendo un crimen con decirle a los nicaragüenses que se vayan a elecciones adelantadas sabiendo de que estamos expuestos que Daniel Ortega nos mate a todos en una urna se va a llevar un montón meten una bomba salen esos paramilitares asesinando y disparando a medio mundo se va a hacer una masacre lo que están provocando es un problema muy grande que ni se lo imaginan por eso nosotros estamos en contra de eso nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros sabemos perfectamente bien y toda la mayoría nicaragüense sabemos y saben de que Nicaragua está en peligro y que está en manos de secuestradores asesinos delincuentes y criminales despiadados dirigidos por Daniel Ortega Rosario Murillo y toda su cúpula de delincuentes y acompañantes incluyendo la cúpula de Arnoldo Alemán Lacayo incluyendo muchos comandantes de la contra que también se vendieron por unas cuantas monedas y no digo nombres porque ellos ya saben de quien me estoy refiriendo porque no vale la pena deben tener carácter yo también yo también fui herido por balas de Daniel Ortega y luché y saqué muchos heridos y algunos los enterré apenas a una cuarta de profundidad para que no quedaran tirados por ahí así es que hermanos yo les voy a decir una cosa no hay cosas más importantes que te hable alguien que realmente lo ha sufrido en carne propia por eso a veces cuando dicen muchos hermanos no pues si tú no tuviste en los tranques está bien no hay problema este es mi tranque a como Milton el tranque de Miami como todos los hermanos tienen corazón tienen decisión de hacerlo siguen apoyando estamos listos para apoyar a los hermanos y salen de nuevo en una nueva rebelión si tal vez no podemos estar allí desde aquí vamos a estar ayudando no se van a morir de hambre vamos a estar más organizados seguimos organizados vamos a seguir trabajando de o sea como dos agrupaciones los Estados Unidos Europa todo el mundo apoyando a nuestros hermanos que están allá ya no va a ser lo mismo se va a ser organizado Daniel Ortega sabe que en cualquier momento va a haber una explosión social perfectamente lo sabe el pueblo está cansado así es de que que nos espere pues en algún momento vamos a estar liberando nuestra patria porque recordemos no nos esperancemos a nadie ya no podemos dejarnos engañar ya que nadie nos dé atol con el dedo como dice sintámonos seguro de nosotros mismos sintámonos seguro que solo nosotros podemos liberar Nicaragua que solo el pueblo salva al pueblo gracias hermanos yo creo que por hoy me he sentido satisfecho hablar con ustedes y no vamos a parar y ojalá que si algún día se libera Nicaragua y todos estamos juntos todos nos podamos dar un abrazo aunque lloremos allí de alegría pero va a ser de alegría va a ser el día que nosotros logremos esto eso va a ser algún día algo muy que yo no me da hasta miedo pensar cuando liberemos Nicaragua todos alegres abrazándonos regresando a nuestro país oremos por eso pongamos en manos de Dios nuestra patria nuestros hermanos que Dios proteja a nuestros hermanos secuestrados que están enfermos también y que siguen siendo torturados que Dios proteja a los muchachos cuando hablan haciendo los piquet no se arriesguen mucho tengan cuidado sean cuidadosos no se enfrenten no se dejen llevar por la ira porque a veces cualquiera se siente enojado mantengan el control controlen su 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 temperamento para que puedan pensar las cosas diferentes para que puedan hacer las cosas bien es mi consejo así es de que también a todos los hermanos que se han conectado le doy gracias hoy es sábado día de escaso pero sabemos que es un día muy bonito para que nosotros hablemos así es de que hermanos no pude meter a nadie a la transmisión estaba Milton estaba Carlitos Burrián estaban otras personas allá pero no lo puedo hacer de este medio porque yo lo hice improvisado porque yo lo hago de mi teléfono y ahí lo hago todo hago maravillas ahí entonces así de que espero en Dios que los bendiga fuerza a esas madres no están solas vamos a seguir pidiendo justicia y saben que es lo más importante que Daniel Ortega ya no puede tapar todos esos crímenes eso es lo más importante es algo que nunca jamás en la historia de Nicaragua se olvidará y que nunca jamás mientras nosotros sigamos levantando la voz por Nicaragua por nuestra gente nunca jamás Daniel Ortega podrá borrar todos los asesinatos así es que exigimos a los organismos internacionales a la OEA a las Naciones Unidas a los embajadores a los congresistas a todas esas personas y personas honorables que nos están ayudando queremos sanciones para el ejército queremos sanciones para la Guardia Orteguista queremos sanciones para Ortega la bruja y todos sus hijos queremos sanciones para Arnoldo Alemán y Fernanda y toda esa cúpula de delincuentes queremos sanciones para todos los diputados que hoy comparten que todavía están envegando sueldo ellos todavía todavía están recibiendo cheques van a salir de vacaciones recuerde queremos sanciones para todo eso todas esas personas ni perdón ni olvido porque esto es ellos tienen que rendir cuenta a nosotros en algún momento cada uno de nosotros será el juez quien va a justiciar a ellos no olvidemos esos jueces que le pusieron 100 200 años 210 años a Medardo ni a los campesinos ni a todos los secuestrados no olvidemos a los cubanos y a los rusos que están torturando a nuestros hermanos nuestra lucha continúa el hecho que nosotros decimos de que vamos a tratar de convencer al pueblo de lo que realmente prometemos como democracia no significa que vamos a perdonar a los asesinos de nuestros hermanos jamás que conte que esa cápsula queda allí el hecho de que nosotros seamos armoniosos seamos buenos y queramos nosotros que Nicaragua sea libre no significa de que nosotros estamos perdonando a los asesinos de nuestros hermanos que viva Nicaragua libre Dios perdone Dios Dios nos ayude a liberar Nicaragua que Dios nos ponga más potencial más gente que siga ayudando a Nicaragua más informadores necesitamos que las personas que puedan estar informando al pueblo que lo hagan que se preparen que estudien que llamen que necesitan alguna idea ahí estamos muchos que podemos ayudarle necesita algún consejo hágaselo a una persona que está firme no se lo haga a un traidor no le haga una pregunta a una persona que le va a botar su sueño no se la haga seamos completamente cuidadosos en ese aspecto seamos celosos con nuestra lucha cuidemos nuestra lucha cuidemos a nuestros hermanos que están luchando y que están frente a la victoria a la a la a la lucha de nosotros los nicaragüenses así es que hermanos gracias por haberse conectado los dejo fue un placer hoy estar con ustedes y estar hablando a todos esos hermanos familiares de todos los asesinados que hoy están que en paz descansen que estamos con ustedes y que vamos a seguir luchando porque ellos murieron con la esperanza de que nosotros vamos a liberar Nicaragua hagamos esa promesa ante ellos hagamos esa promesa ante nuestros hermanos secuestrados hagamos esa promesa a nuestros hermanos exiliados hagamos esa promesa a todos los hermanos madres hijos familiares amigos que esperan de que nosotros hagamos por Nicaragua de que nosotros no vamos a abandonar ni vamos a traicionar esta lucha que Dios los bendiga bendiciones hermanos ya saben nos vemos mañana y que viva Nicaragua Libre y que nos vemos